y qué tal amigos bienvenidos al show de cutipo el día de hoy tenemos una segunda partida muy interesante entre el escuadra de big gaming contra el equipo de hydra así que no te lo vayas no te lo pierdas que a continuación venimos con ese speak y van sobre todo aunque alvarito me está diciendo algo estamos ahí está estamos mandando el draft así que vamos a hablar un poco de ello pero también no se olviden dejar sus comentarios en el chat lógicamente y también dejarles un me gusta me en corazón no me enloquece me atrae me seduce me vuelve frío ídolo total de este bonito es por llamado todos que une corazones a más allá muchos kilómetros de distancia a toda sudamérica unida para poder ver dota de alta calidad como lo es este dota pro circuit que dicho sea de paso le ha ido muy bien este año y a pesar de las de diferentes imposibilidades físicas no debido al tema de la emergencia sanitaria que es el coita hablando de eso cuídense muchachos tengan bastante cuidado si tienen algún síntoma avisen avisen de que tienen algún tipo de síntoma tomen sus precauciones siempre bueno ya saben para setamol ayudando en todo tipo de circunstancia les juro que lo primero que me dijeron es toma para setamol y ya está ya yo obediente no para setamol para olvidar tus dolores en casa pues bien amigos en esta partida en este segundo encuentro el equipo de bgaming tenemos de momento para ellos un spirit breaker y una queen of pain ojo que spirit breaker se está viendo bien en la madrugada justamente cuando estaba narrando con mi compa mijoc vimos aún a dos veces un spirit breaker de posición número cuatro aprovechando muchísimo lo que es ese charl darkness lo combinaban también con una queen of pain por la movilidad más que todo acompañar al spirit breaker es bueno cosa que si bien es cierto tanquea buena cantidad de damage no es inmortal por lo mismo la distracción es suficiente para que te puedas posicionar muy bien y batallar por parte de hidra en este caso o hydra como le quieran decir algunos y tienes un bain elemental bain elemental un pic de hecho que tiene bastante control una habilidad que atraviesa humanidad mágica cunca por otro lado en la zona de medio para poder ir y lidiar contra una queen of pain si no me equivoco ha sido al revés y primero han sacado el cunca y luego han sacado una queen of pain y que podría ser incluso un cuna es que cunca por lo general vas medio con este héroe presionas muy bien la línea tienes el tiebreaker no hay muchos seres que le puedan hacer frente queen of pain si lo vamos a usar con el shadow strike un poco más de reducción de movilidad afectaría a sacunca lo bueno con que se puede ir a la base tranquilamente con el ex barco es puedo regresar completo de vida y le le embalquearía no le como se podría decir le terminaría cancelando cualquier tipo de iniciación que puede haber querido tener la queen of pain o por lo menos desgastar hacerla que utilice en mayor cantidad sus habilidades spam ganarle la runa sería importante puede que haya rotaciones tempranas por parte del equipo de hidra o incluso de hecho por parte de b gaming ya que tienes un speed breaker mirada en la casa para poder conectar el como bonito ese como conviene elemental del cual ha sufrido al parecer el equipo de hidra en la partida anterior se ha quedado un poquito picón ahí y se lo quieren quitar de la punta bueno en parte de vans tenemos acá a este ayo audi team verso de razor weaver eliminados de la partida mientras tanto amigos por parte de big gaming ellos son maneado a un beast master chen puck invoker y ese nice tocker de momento en la partida anterior ellos llevaron al nice tocker creo que en este caso al ver el potencial peligro al llevar a una mirana y bueno más que todo de hecho al llevar un kunkan ben elemental un nice tocker podría haber ayudado también al escuadra de hidra tendrías dos tanques muy fuertes esto cada buena visión apoyarías muchísimo al support y bueno eligen a mirana para poder posicionarse mejor un mulai shadow bien molesto por parte de big gaming algo más sólido con un abadón un héroe que te da el apote chill un strong dispel de los pocos que hay en el juego un strong dispel no es un objetivo al que quieras ir primero por el borrow time y también tienes lo que es el miss coil no para regenerarte un poco a costa de la vida de abadón que en realidad te vas por unas tranquilas y fácilmente limpias la oleada y así que amigos abrimos la sección nos preocupa nos preocupa que el equipo de hidra no ha seleccionado todavía carries y tampoco han baneado tantos solamente cuentan con el band de razor que sería un semi carry nada más mientras que el equipo de big gaming tampoco ha baneado ningún hard carry se han encargado de ir por off laner que sería el rol que sigue y la siguiente sección de nos preocupa es que big gaming está a sólo un paso de poder conseguir la victoria en un dos a cero contundente e hidra e hidra se tendría que quedar con ese cero lamentable en ese encuentro mientras tanto la tercera sección bueno la tercera parte de nos preocupa es que el equipo de hidra todavía no tiene un hard carry definido le falta aún el off laner y si sacan muchos héroes de melee van a tener complicaciones en contra de una queen of pain cerramos la sección nos preocupa y si a ti amigo mío algo más te preocupa escríbelo en la caja de comentarios e indagaremos un poco tal vez te podamos responder es más le daré un poquito más de chance a leer esa caja de comentarios recuerda que yo te responderé pues en el futuro por más que lo lea al mismo tiempo que tú lo escribes cosas de la vida hay delay que hay que respetar hidra sacando de ese caso underlar para sus fines malévolos tienes el star del firestorm para poder presionar la línea en contra de un terror blake le va bastante bien hubo un un off laner que se basa un poco más en daño mágico tiene un buen aguante la reducción de damage un experto en controlar sobre todo el early game para su propia su propia conveniencia definitivamente terror blake lo obligaría a salir a una zona de bosque un poco más complicado tratar de salvarte en bosque por el combo que puede generar mirana con bing elemental tendría que ir acompañado de mirana mirana que va a poder estar tranquilamente no sólo quitando los pools de cribs que creo que no van a ser necesarios en realidad ya que como decimos underlore presiona bastante tendría que ser mirana quien haga posiblemente los pool aprovechando el sacra de arrow puede hacer rotaciones se puede combinar muy bien con kunkka con bing elemental con underlore tal vez no tanto el pit of malis de todos modos es una habilidad que te puede comprar unos segunditos para que tal vez encajen por ahí alguna flecha pero lo más importante es justamente su decruify ahora y lo que es el firestorm de parte de este off laner tan fuerte ahora por parte de big gaming terror blake un poco más de presión la partida anterior lo llevaron le fue bastante bien no no hubo problemas por parte del farmea bastante rápido es un héroe que no tiene buena cantidad de hp pero tiene una gran cantidad de armadura es con la mayor armadura que sale del juego y esa facilidad de eso le da facilidad de poder ir a la zona de del bosque si sufrir mucho damage no los creep neutrales se basan netamente daño físico por lo general excepto ahí por ahí el gel el helbert smash que te da un poco de daño mágico pero no es mucho derro blade de todos modos farmea muy rápido puedes mandar a las copias a poder pushar las líneas una vez que tengas ítems que le permitan aguantar un poco más a tus copias dicho sea de paso y en una sobre extensión sin una habilidad de movilidad puedes terminar cayendo porque la propia su primer spell que termina sacando unas copias tuyas y el slow que genera te puede dar una buena apertura para que puedas colocar un gran combo ahora tu role va a ir con abadón o sea que va a haber aguante lo malo es que abadón si vas a utilizar el poten shield van a gastar muy rápido tus cargas por el firestorm no es algo que te convenga abadón no tiene un gran pool de maná y una vez que se le acaben los consumibles ay 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 madre mía agárrate porque se viene con todo el equipo de hidra y este underlord pesado en rotaciones de la zona central me gusta más lo que pueda ser una queen of pain creo que el cunca tal vez cunca pueda presionar un poco y últimos bans por parte del equipo de big gaming pues bien han baneado una medusa una draw ranger héroes de rango que lidian muy bien contra el terror blay de todos modos las big lo tiene el equipo de hidra pero se anticiparon de esa manera y ahora por parte del equipo de hidra acaban de banear a un rubik rubik interesante y un necrophos un rubik porque un rubik esto me parece curioso han repartido de hecho los van cuando banean draw ranger ellos banean el rubik ya tenías a los dos support en realidad a menos de que abadón lo quieras llevar como off laner por lo cual speed breaker contaría como un posición número 4 no como posición número 5 ya que sonea muy bien y tiene buena movilidad pero le toca el último pib para el equipo de big gaming y si creo que le faltaría un off laner yo digo que abadón apoyaría mucho terror blay no creo que lo lleves de off laner a menos de que spirit breaker lo quieras llevar de off laner que se ha visto también pero vamos a ver si al final va a ser un spirit breaker creo off laner vamos a ver que al final cómo se terminan alineando ambas escuadras y sacan un green stroke por parte de ellos anulas la movilidad de hecho un phantom embrace para poder cancelar lo que es el fin script y a ver a ver qué más podrías cancelar aquí más que todo evitar la movilidad porque mirar a escurrir escurridiza el sol bain no tienes mucho con qué combinarlo tal vez un spirit breaker no el charo d'arne no funciona de esa manera no no se va a dividir en dos y marcar dos lugares a la vez pero lo que sí puede combinar tal vez sea un shadow strike de parte de la queen of pain y diría doble el sol bain de por sí creo que más que todo es para quitar la movilidad y el equipo de hidra se va con ese monkey king para las manos del dream como hard carry y se cierran las alineaciones preparados y listos para este bonito encuentro lo que se viene a continuación es una cosa nunca antes vista uno a cero de momento el equipo de big gaming contra hidra al final quien terminará cediendo su paso o terminaremos viendo una tercera partida y está alvarito gracias por la producción y ahí estamos amigos entonces el día de hoy quien se llevará el mazo de stone pues no es el mazo del stone si cuadrando 2 a 0 mazazo para hidra pero creo que tiene posibilidades de poder sacar adelante esta partida tienes reducción de daño sobre todo presión de líneas algo que parece no tenías en la primera partida dado que no le fue también al audi y sólo suyo presionó la línea así pero después no tuvo gran impacto ya que requieres un combo que te deja muy muy expuesto ahora mismo con underlord la historia es totalmente diferente y con las rotaciones de mirana y de ben elemental super un poco más como se podría decir más arraigados al rol y le podría dar un poquito más de ventaja más movilidad creo que le das más energía al escuadra pues bien la partida es a punto de comenzar pero amigos no se olviden de dejarles sus reacciones que nos ayudan muchísimo para poder seguir trayendo este contenido de calidad a través de las pantallas de 4d es por en todas las plataformas posibles al barito cuáles son las plataformas la puedo decir no lo digo ahí estamos estamos en amigos en facebook trobo twitch youtube y pues no se olvide darle a la campanita bueno suscribirse perdón para que puedan estar atentos no pues sí vamos a la acción vamos al juego pucha dolorito a tu sabe pop y y vamos a presentar ahora sí amigos al equipo de big gaming primero a ver vamos a ver big gaming comenzamos con este abadón que va para las manos de antoja mientras tanto grimström que está como support número 4 tendría que ser para las manos de aro lice que es el of leaner no no creo que el of leaner era antoja donde sí lice perdón el of leaner para spirit breaker mientras tanto la queen of pain que va para las manos de jace y último pero no menos importante el terrible para la matthia y 2000 ahora por parte del equipo de hidra presentamos al bain elemental para las manos de sayac monkey king para las manos de dreams como hard carry del equipo under lord para las manos de blis y el of leaner del escuadra mientras tanto el mid leaner va para el school y su cunca último pero no menos importante en mirana posición número 4 para la muca alvarito te juro que se negues pero un mate de risa yo no puedo no puedo decir la muca sin imaginarme pues esa rata negra si grandas a picholo pues bien vamos a comenzar el juego y creo que acá lo tengo registrado no pero dame un momento para poder seguirte la camarita pero 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 alvarito pero alvarito alvarito papi vamos a comenzar vamos a los cuernos de guerra amigos listos y preparados para la acción lo que se viene de todos modos no se han disputado tanto las runas al parecer a ver cuántos han tomado si dos para cada uno si dos para cada uno y ahora mismo el equipo de hidra en la zona central presentando a un cunca enfrentándose una aquí queen of pain de todos modos ese tiebreaker lastima bastante la queen of pain no va a tener mucho que hacer por lo menos en el early game en contra de ese daño las runas van a llegar a los minutos 3 no 2 4 hay que tener cuidado nada más con ello para poder esperar atentamente 300 de oro nada más esperando para su botella cunca va a jugar con lo mismo si no me equivoco también jugarías con tu botellita y en la zona inferior del mapa vemos la acción por parte de blissey se ponía muy agresivo también terrible lastimado llega abadón para secundarlo para tratar de darle un poquito más de regeneración y ahí está el trabajo de mirana el pool que no puede generar pero lo termina consiguiendo no es al final el equipo de hidra quien termina consiguiendo el pool mientras tanto la mirana se lleva inteligentemente la lea de eclipse al ser un héroe de rango tiene mucha mayor facilidad para lograr este tipo de jugados mira cómo termina atrayéndolos a la zona central bueno un poquito más cerca de la tierra 1 donde es más cómodo pelear para este underlord que ha salido con sus dos guantes guantes de fuerza mientras tanto la muca la muca ha salido con regeneración uuuy saca de roe no impacta tienes el apotec shill todavía nivel 1 tienes un manguito y te has quedado con ese ordo de veneno pero no vas a poder tradear tantos golpes con la mirana mira apotec shill se lo coloca de manera egoísta le saca un poco de un par de copias aquí blissey sin embargo concentrado totalmente en farmear muca recibiendo un par de golpes se le termina el apotec shill y en la zona de todo alberito vamos por allá que parece que hay acción y si monkey king salió un poco lastimado tienes healing safe utilizado por parte de él dos iron branch tienes dos a un branch ya te consumiste dos tangos solamente te queda uno nada más mientras tanto spirit breaker ya no tardes para poder lastimarlo y falla el weather match por parte de él sin embargo va a colocar a final primal spring llega con todo cuidado barro cuidado barro y está a punto de venir van a ser que falla no puedo creerlo el bonito termina cayendo aquí al final van a tratar de veitear ese si es luego fey lo consigue de rodar nos continúa quiere conseguir la fervor del sueño el equipo de hydra necesita ese punto tiene que forzar esto a una tercera partida y se va a terminar escapando no y eso termina mal para él amigos no era lo que esperaba definitivamente interesante aquí a un spirit breaker que se puede colocar todo lo agresivo que quieres de momento no si tienes algún problema con ese jingo mastery se puede tepear a la línea o incluso puede tratar de marcar en otro lado y estar lejos lo suficiente como para poder tepearse y regresar nuevamente ahora grimstrow con un punto ya en lo que es el stroke of fey uno en lince well combina muy bien con este spirit breaker para poder hacer el combo del char of darkness impactas luego el ins well no lo dejas moverte llegas con algunos golpes de bash y básicamente en early game sobre todo un support 22 bash y lo dejas a tres cuartos de vida solo con los dos vas no y con un poco más de damage mágico de charla o dana estaría a la mitad de vida que no le conviene para nada utilizaría los consumibles en una etapa muy temprana un minuto tres del encuentro y la partida en la zona de medio hay eso alvarito leyéndome la mente justo te iba a mencionar minuto casi cuatro vamos a ver cómo se portan las runas en cuestión de visión hay wards por parte del equipo de hidra cerca de la zona central del mapa han colocado también un war en lo que es la entrada al bosque el equipo de bigaming también se está defendiendo con un war quiere ver el posicionamiento sobre todo de esta runa importante que va a salir la rueda de agua en la zona de bodon en la toma y en la zona de todo aparece alvarito que hay un poquito de acción mira mira para arriba ahí está bueno también la marchando al final a ese grimstrow sin embargo salta con todo el inswell conecta pero spirit breaker no puede hacer nada por su compa zaya con ese brisa molesta muchísimo y aunque le cuesta buena cantidad de maná tiene ya un manguito para poder reponerte y en el zona inferior del mapa antoja tratando de ir en contra de muca brutal lo que estamos viendo amigos en esa segunda partida minuto cuatro del encuentro uno a cero y es que la tensión se siente uno de ellos solamente uno de ellos puede conseguir estos puntos tan preciados en un doctor circuit que ya estamos entrando a la tercera semana y a mitad de camino no te puedes quedar con puntos en contra a mí por lo menos perder puntos ya quedan menos partidas bliszy va a tener que te pear y lo terminan votando en un encuentro que parecía más dominado por parte de este airdra no por parte de este underlord en la zona de todo la situación se repite un poco y bueno les trae por más daño que le quieras hacer al spirit breaker no vas a conseguir gran cosa se puede te pear aunque no quiere perder eso todavía va a utilizar el gilín 6 de todos modos grimm stroke va a permitirle estar tranquilo en la línea de momento eso sí solamente de momento porque tendría que empezar a rotar ojo muchos considerarían que un spirit breaker debería ser más móvil pero ojo estás hablando de un spirit breaker totalmente solo pero es que este es un off laner de spirit breaker no puedes decirle que deje la línea perdería muchos niveles y lo aprovecharía muy bien el monkey king pues bien amigos ahora sí las cosas sencillas para el equipo david gaming toma el rey en el toro por las asas y por lo menos en la zona de top mantiene la línea en la zona inferior del mapa hidra tratando de llegar por lo menos con manos de mirana que no ha hecho rotaciones de por sí creo que podría dejar solo aquí al underlord no debería tener problemas pero mirante ojalá lo siguen una carrerita de la muerte corte 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 no al final no lo consigue y en la zona del río se siente otra historia van a colocar no tiene la runa de hate lo va a conseguir tiene nivel 6 quiere la sede sangre lo guía el iswell tratando de hacer lo propio el ex bar de spot conecta pero no hay nada que lo salve de ese ex bar de spot torrent no tiene torrent tumba para cambiar respuestas a punta de soble y axpo consigue otro kill y en la zona de todo cuidado trataban de golpear de momento al icy y no lo consigue el equipo de todos modos de big gaming haciendo un gran juego a pesar de la muerte de los support por lo menos los core no están mal en cuestión de las que cuidado la zona inferior del mapa hidra en problemas lo bueno es que big gaming tiene es una una zona de hard carry una zona 6 totalmente a favor de ellos en cuestión de las que sobre todo 32 muy equivalente con lo que tiene blis y pero le conviene sea no molestas a hard carry fire sacro darrow defendiendo todavía cerca de la tierra 1 metamorfosis utilizada y esto está bastante bien amigos minutos 7 del encuentro y en la zona de medio no no hay pelea en la zona de abajo cuidado blis y le colocaron encima las copias negativas de reflection por parte de este terrible y lamentable fácil se le va a terminar si se la acaba star storm fire storm perdón junto con el star storm también y a punto de acabarlo si consigue la vida de antoja un kill fácil para la muca y ahora acaban de dejar totalmente solo a ti lo bueno es que cuando regrese abadón lo va a poder regenerar se va a iría por una killing sea posiblemente si es que lo quiere dejar cómodo ya debería estar rotando a las lo que es el bosque no se puede quedar tanto tiempo en línea va a ir por un falcon blade si al final terro blake decide ir por ese ítem que se está viendo bastante en carris más que todo porque te da uno daño te da regenerar regeneración de mana que es importante para ellos que spamean no tantas habilidades mágicas pero sí que tienen un pool muy reducido de mano no tienes también lo que es la el aumento de vida y pues es bastante útil un ítem bastante barato cuidado nuevamente es más después de que el coche se lo creo completo a mi madre a robar problemas que es aquí expert después nuevamente llega a echar a darles vaya a tratar de atropellar a saiyak y se llevan de encuentro también a azul viene todavía con la acción continúa con la presión llega con el bling encima también echado soy son igual desapareciendo aquí el cunca y ahora mismo el nether strike a dónde te iba papá me encontré una mirada y lo termine bajando a esa gatita linda dream en la zona de medio que no puede hacer mucho el cargar y regresa pero solamente para ver cómo sus compañeros se mueren alvarito esto salió mal para el equipo de hidra y vi gaming consigue una buena batalla después de todo el asedio que habían sufrido por lo menos en la zona de todo por parte del equipo de dire ahora sí se ha ido al bosque vas a abandonar la línea llegas a los niveles en los cuales no le puedes hacer frente es que de hecho no le puedes hacer frente ya un underlord que tiene vanguard va a tomar posesión de la línea tal vez dejas ahí abadón para que consiga un poco más de niveles pero es que a estas alturas a estos minutos ya salió los sitios neutrales quiero ver qué ítem neutral le ha tocado a ver si pincha acá y si pincha acá ahí está claro al equipo de gaming no le ha tocado todavía la mascarita mientras tanto al equipo de hidra le ha tocado el king optic se han dividido el chip ves y sobre todo el pitbull que te da una buena cantidad de stats quino pain tratando de llevarse un stack bonito que le acababan de hacer aquí imposiblemente esto debería ser no es para ellos lógicamente si case se está llevando ese stack bonito que le han hecho para poder conseguir un poco más de network a pesar de que no le ha ido mal en la línea justamente hablando de eso hablamos de lo que es el network de la partida los mid later están bastante parejos el hard carry también los soft leaner bueno hay una pequeña diferencia speed breaker no ha farmeado también en la zona de top como hubiera querido monkey king si te las gitea mucho no quieres llegar a darle las cargas del jingle master y de todos modos y no tiene nivel 6 y nivel 7 para él yendo ahora mismo por lo que es un eco saber un ítem que te sirve tanto para cacería como para farmeo no ya que monkey king otras habilidades para farmear no cuenta el jingle master solo funciona con héroes y el boldless strike pues si bien es cierto se alimenta de tu daño físico entonces no no es no es tanto lo que puede hacer va a tratar de equiparar un terror blade que si bien también tiene habilidades netas físicas para poder farmear cuentas con las copias que te ayudan y te dan una fuerza muchísimo más grande prácticamente una mantestal gratuita la que tiene de naturaleza un héroe como terror blade y ahora hay que jugar alrededor de lo que es la metamorfosis por parte de big gaming y el equipo de hidra tendría que ir al ritmo de la de este cunca quien tiene que empezar a presionar si es que quiere acortar los espacios de farming de este terror blade tiene que conseguir también su próximo ítem y hablando de cuestión de ítems cunquita que tiene papupa por la bkb quiere presionar quiere batallar rápido va a necesitar este ítem ya que hay buena cantidad de control sobre todo el nether strike si no me equivoco si atraviesa inmunidad mágica si así es no va a dar el daño pero si por lo menos conecta el bash cuidado ex barrio spot llega también el go shift amigos firestorm encima conectando completamente el pitomal y el elevador por lo serio con el torrent y eso es malo blink para poder escapar tp 1 2 y se escapa no puede hacer nada el equipo de hidra no tenía como evitar que te pearas todavía a pesar de que tienes el nivel 6 en el bain no ha tratado de ir a la zona de medio por lo menos no ha rotado con su equipo esta habilidad es muy importante creo yo en contra de la queen of pain sobre todo tal vez tal vez si es que está el abadón podría salvarlo del fin script si no me equivoco a ver a ver a ver si sólo con los strong dispel se puede salvar y lamentablemente para beneplácito del equipo de big gaming pues este apote chill es un strong dispel así que amigos ya saben abadón es es uno de los como dije uno de los pocos support que tiene esta habilidad tan fuerte para dispelear abadón te limpia mucho más que un lotus mucho más que una manta que son solamente basic dispel así que hay que aprovecharlo bastante no lo veo mucho en lo que son ranked un competitivo se vuelve un poco más sólido con héroes como terror blade como anti mesh que requieren sí o sí de una protección adicional no cuentan con una habilidad de protección natural anti mesh tiene lo que es el counter spell tiene que ser bien timeado sobre todo y es single target pero ante una iniciación pues sabadón terminas en neutralizando cualquier tipo de intento de iniciación y le da la oportunidad al harcar riese de posicionarse bien o de darle la vuelta a la situación y hablando de posicionarse el equipo de big gaming en la zona de medio peligra la situación mientras tanto el equipo de hidra con soy haga la cabeza colocando un par de centris aquí curiosa la situación porque terror blade está cerca farmeando no hay nada más por parte de él que lo que es el fan con blaze ya tiene la yasha amigos no sé si trabajará en lo que es una mantestal dejar a la yasha sola completará lo que es el sangue en yasha pero hay un smoke por parte del equipo de big gaming en la zona de todo al barito en la zona de todo ahí está smoking acaba de encontrar a quien el xwell explota encima de este mundo este monkey que le colocaron la zona igual lo destrozaron en cuestión de segundos eso no pinta bien para ellos y big gaming se pone en pie de guerra quiere conseguir esta partida llevarlo hasta un 2 a 0 pero posiblemente no sea de esta manera el equipo de hidra con nunca la cabeza tiene nivel 7 no tiene ya el molay shadow de todo modo lo había utilizado y el equipo de big gaming se junta en la zona de top aprieta y aprieta la escuadra van a ir por la estructura la tier 1 en la zona de top muy bonito lo que está haciendo la escuadra por sí mismo tratando de presionar y llevarse esto un 2 a 0 ojo con la situación que en la zona de medio también se complica inswell solamente para la copia todavía en problemas el equipo de hidra no quieren obligar a la escuadra de big gaming a responder a una de dual damage no sé qué tan buena idea sea porque es ante este daño fuerte los support sufren mucho no sección lo que callamos los support episodio 47 y tuvo que estás en el chat cuéntanos qué otras cosas terribles son por las que tiene que pasar un support para poder darle una bonita partida y cómoda a sus cores esperamos en los comentarios sobre todo pues bien pausa respectiva mirana se acaba de desconectar y hablando de mirana que admiran ha sido por una shadow con acá por otro lado va a terminar lo que es la de cabeza cerca de terminar la de cabello está tan lejos tampoco creo que llegó no me llegó si no llegó no llegó no si está bien decimos nunca por lo que está yendo por lo que es la beca de ella casi la va a terminar rodofatos en las manos de este underlord ya acaba de regresar la mirana mientras tanto monkey king con este co saber trabajando en un mal storm consideraría la posibilidad de una beca de pero es que a ver me distrae a través inmunidad mágica no te va a afectar lo que es el green stroke pero ojo te hablando de eso y juele encima le colocaron el sol va y también quiere escapar torre que importa no puede hacer nada la boca pero no es necesario para terminar no sólo neutralizando a green stroke sino quitando su intención de visión sabían que algo tenía que ir ahí está el curio justamente para revisar en la torre no es una rotación gratuita la que te ofrece el equipo de bg min quieren encontrar la forma de ingresar a ese campamento han colocado un guard sobre todo por ahí cerca de ese triángulo de farming no lo han detectado todavía estoy viendo bastantes guard posicionados más o menos por allí así que voy a empezar a practicar los rankings todavía no la gente no se actualiza mucho en los posicionamientos de wards algunos ya son muy muy conocidos no otros hay que buscárselas no necesariamente tienen que darte una una visión muy amplia sino la visión necesaria para poder salvarte alguna situación cuidado acaba de dormir encima o utilizando el que se va a rotar trata de sobrevivirlo y el strong dispel para cancelar el fin de lo que hablábamos amigos tiene que escapar con el bing sin embargo se juntan cuatro todavía es de guerra stroke of fate no van a terminar matando nada más que al bing elemental el buque es como aquí impactado termina acabando también con la vida de la abadon y es usado para él nada que pueda hacer se libera aún así el ex marcos pod lo van a traer a la bala espíritu break en problemas el rued clic expresado sufre la vaquita y lamentablemente ya no va a decir bueno terminarán haciendo con unos ricos y deliciosos reces para la comida para el almuerzo ya un poco más allá de la 1 y 42 de la tarde pues amigos en un 6 a 7 16 minutos de juego no quieren arriesgar mucho en este encuentro pero vamos a ver es que el equipo de big gaming está tratando de propoder pero no le están sacando el jugo aún al spirit breaker y es que el spirit breaker como blaner ya tiene lo que es la shadow blaze ha ido por un sol ring es verdad que a pesar de tener pocos spells los espamea constantemente sus cooldowns no son tan altos y si se puede llegar a quedar sin mana aparte de que el sol ring te da fuerza es un nido de fuerza de por sí y consumes un poquito de vida por mana que que saca de apuros en el momento tiene siempre la opción de regresar con este tp y hablando de regresar a cal que lo van a regresar pero al pido malis es justamente la cuena pein le quiere repetir los dos y se acerca cuidado asfalt peligro peligro para el equipo de big gaming mientras tanto la escuadra de hidras empieza poco a poco y lento a apoderarse de este campamento de big gaming en el triángulo de farming dream por otro lado concentrado en farming netamente estamos hablando de en cuestión de network cuarta posición en la tabla tiene solamente el eco saber lo decíamos va a trabajar en la bkb supongo ya habla acaba del milestone que será lo que viene en el courier de este monkey king prontamente lo veremos mientras tanto bain elemental por otro lado arcane boots y va a completar lo que es el aetherlands si es un ítem requerido para poder posicionarse un poco mejor pero si tienes cerca a este abadón das por tierra en realidad lo que pueda llegar a ser un bain elemental la respuesta del strong dispel es muy muy útil a pesar de que lo trates de dormir amigos recuerden que tienes todavía lo que es el borrota para poder liberarte y el borrota también es un strong dispel abadón es un muy muy completo para supporting no los llevas de off laner a veces por lo que es el borrota y también borrota y perdón compras mucho tiempo sobre todo y esto es lo que le da la apertura para que tu equipo se posicione bien en este caso como su por no te conviene iniciar en contra de un abadón vas a gastar tiempo si lo puedes llegar a matar rápido por más que sea rápido te va a tomar tiempo mira x mark spot a x fall lo bueno que tiene cunca puede llegar a presionar y cuidado abajo al barito abajo 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 al fondo le dije ahí está para llegar a los super defensivos cuidado a charles darles encima en peligro wikos coman quiere ser lanzado sigue la situación todavía siniestra el equipo de hidra se plante en seco quiere pelear dentro del wikos coman no puede la sony way destrozaron a su amigo ese ondaging ha caído y el char of darkness empieza a botar lentamente la queen of pay se mete dentro del wikos coman acaba el efecto y está a punto de morir el dormido totalmente ese gold ship que importa se comieron a la queen of pay pero también pagan los platos del monkey king no hay car carry viene con el char of darkness right clickeando en contra de este cunca la bkb no le salva la sed de sangre la sed de sangre lo guía aquí mira spirit breaker tratando de conseguir el kill y el refraction para ir el slow en contra del cunca han caído dos pásale la lista el equipo de bigame quiere conseguir los cinco quiere ser un timbo ahí puede que lo consiga muca en problemas ha caído y solo sobrevive sayag por un pelito y es que la batalla fue muy muy fuerte por parte del equipo de bigame la intención que tienes con ese speed breaker se siente en cada golpe voy a tomar un poquito de agua siempre bueno recomiendo hidratación muchachos hidratación y pues si que tal el juego por parte del equipo de bigame es una una situación un poquito complicada la que se termina llevando a hidra pero a ver la situación no está no está totalmente perdida en cuestión de network si se va a quedar atrás el monkey king si no lo consigue revertir ya sea con ítems de parmeo o con kills creo que lo más efectivo podrían ser kills solo que no encuentras objetivos claros no héroes héroes perdón pigs uy uy se me escucha si me escucha no se me escucha si alberito apacanpacan solamente que habéis tirado acá un poquito el este un nether strike en la zona de top acabando con mirana uno más para la lista de este speed breaker con el bull 2 con el status resistance del 50% si no me equivoco no 70% de status resistance cada 16 segundos lo acaban de encontrar shot of darkness lo bajaron de la nube nada que puede hacer dream trata de utilizar el mischief para poder escapar sin embargo no es suficiente dream el shadow strike nuevamente tomando distancia y jugándole al 2 por 1 monkey king termina cayendo en un intercambio muy válido para el equipo de bigaming pero abajo no suelta la presión quiere todavía presionar la tier 2 aprieta el equipo de hidra que obligarnos a rotar lo va a conseguir de hecho llamó la atención quien dice con el dark wave llega aquí ese abadón y van a cancelar un tp por rota y nuevamente el pido mal y se acaba de dormir cerca del opos a quien encontraron soy ya que hoy termina escapando por poco muy buena jugada desde venga la venta pos controlado es que ya tienes la tier 2 previo es un momento para poder atender a camin mi combo el combo comercial uy ayay qué pasó aquí no no me digas no digas te dije que no me digas el doctorado eso uy me están invitando para hacer el doctorado papu qué hago alvarito digo que sí a ver amigos hay que darle no me mandaron la invitación ya que dice el doctorado uy sí hay concurso de nombramiento para doctorados chuta y amigo el doctor sakaski es un gran doctor no es doctor de médicos y no es doctor porque tiene el grado de doctor no no es no es doctor de que estudio medicina pues bien amigos claro ah ya voy a hacer ahora ya no claro ya no voy a hacer este el ingeniero caster sino el doctor caster que no cura nada yo curaré máquinas no no curar en persona ojo cuidado al equipo de hydra se viene conchado una sacra darrow para revelar a él quien había por ahí cerca sin embargo de momento las cosas pues el equipo de ira empieza poco a poco a tratar de caparar espacios y un guard colocado cerca del opos money muy fácil por parte del equipo de big gaming y ahora mismo ellos están haciendo el trade quieren ir a la zona de top monkey king llega no aquí está el cunca quieren pelear a la zona de roja ex bar de spot llega también el torren impacta nuevamente boruta y forzado quiere correr sacra darrow yendo de la manera más equivocada totalmente bain elemental lo acaba de dormir con el nightmare sigue con el torren impacta el loto por los aires es usado para el pobre de abadon no va a comprarse esa pelea el equipo de big gaming si se murió el abadon pues se murió nada que hacer y en cuestión de ítems que creo que es lo que está esperando si va a obtener lo que se le dio pescado y cuidado cerca el sacerdad rom impacta encima de ese roja van a llegar a utilizar de refracción los van a terminar matar bueno llevándose de esta zona de roja nos va a terminar ahuyentando y acá me parece o estoy viendo mal es un rojan con un gorro celeste de navidad también se me ha fallado el croma y cuidado cuidado medio cuidado medio el barito el kill en contra de la mirana la atropella totalmente nether strike golpea muy bien por parte de asfalt tiene que aprender la bkb el pido mal y se atrapa de la y sigue todavía el solvay no encuentra con quien hacerle el bling van a poder encontrar a dos ahí está el fin script encima de ese speed breaker sin embargo no traspasa el daño shadow blablabla shadow strike junto con este silence acaba con la vida de bain elemental y ahora sí es un rojan fácil para el equipo de b gaming en esos 24 minutos de juego impactante lo que se está viviendo ese show recap se dice que si totalmente a favor del equipo de b gaming es que no se encuentra al equipo de hidra tratas de ir por un objetivo como abaddon de compra tiempo fuerzas de sarne darrow revela este posicionamiento y el equipo de b gaming sin la presencia de él llega y totalmente remonta a la situación y es que el que está siendo un gran iniciador es el spirit breaker muy bien secundado con una queen of pain que decíamos ya tiene el orquídeo malevolence tienes lo que es el kai en sangre así que ahí está tu resistance está tu resistan totalmente disponible por parte de este héroe de la queen of pain y si no te vas por la queen of pain o sea spirit break que te va a salvar si te vas por el spirit breaker te salva la queen of pain o te salva incluso el abaddon es más si te vas por terror blade el abaddon tendría que ser prioridad para poder salvarlo o sea a quién haces iniciación al final no tienes un objetivo claro no tienes alguien que digas ya bueno le hago iniciación a este lo voy a llevar al toque no te no te podrías decir que sí porque el chat of darkness de este spirit breaker no te des certeza si pero tienes que estar pendiente del posicionamiento sobre todo esto blainer cuidado muy lechado se reveló el smog acaban de soltar aquí el courier termina matándolo con el orbor venon pero continúa la batalla wakenskoman quiere ser lanzado todavía no utilizando el solvain se quiere meter con todo terror blade empieza con el right click pesado trata de meterlo el bonus strike lo conecta sin embargo el wakenskoman que empieza a pelear no hay thunder que valga acaban de eliminar lo que es la ventaja del equipo de mortal regresa uno dos y para casa le colocaron el iswell encima totalmente estuneado el torrent que impacta permanent stun strong dispel por parte de amado y ahora mientras tanto la queen of pain encargándose del bain elemental shadow strike perdón para poder eliminar aquella iniciación de parte de esta monja y sin embargo el bonus strike destrozando todo el mundo se acaba de morir el equipo de mi gaming amigos se han quedado solo totalmente y esto es casi un team wipe y el equipo de hydra consiguió algo que parece imposible a estos minutos de la partida minuto 26 del encuentro y encontraron el respiro de la batalla muy bien utilizado ese ultimate por parte del monkey king wakenskoman para poder pelear en un permanente zone de este terror blake se distrajo mucho el abadón no llegó a tiempo las cosas se le salieron de control pero ojo aún la diferencia de edward si bien es cierto no es no es alta está menos de un que se ha recuperado totalmente el monkey king porque no sólo matas al spirit breaker sino que das pie a que acaben con el resto del equipo de big gaming muere el bain elemental si es muy cierto pero bueno vale al final le quitaste la ventaja de roshan y ahora mismo has comprado el tiempo que requieres para poder acabar tu siguiente item por parte del monkey king eye of scuddy lo piensa muy bien mal storm ya tienes la beca de tienes protección e inmunidad mágica nada que te pueda y perjudicar de esa parte y pues aquí spirit breaker yendo por lo que es una gun inceptor para aquellas personas que no recuerdan abrimos la sección y como se podríamos llamar esta sección la sección conocimientos no había una palabra en japonés que significaba justamente aprendiendo no pero bueno ya les traeré el nombre la próxima la próxima sesión de show de cutipo mientras tanto cuidado hidra se viene con un smoke gun interesante quieren ir a lidiar contra un equipo de big gaming que los ha tenido acorralados por lo menos hasta hace veinte minutos no perdón veinte minutos de la partida cuidado llega el sacraldaro también impacta encima el fence griff también el gold ship se lo va a comer completo y lo consigue consigan el kill en contra de la queen of fame y ahora mismo es un kill fácil también pero por lo que hay activado yo el sector no quiere que se regenere más pero si está el top es en la que a belboro time el sacro de la roca impacta todavía continúa con la persecución y eso amigos es solo para el amadón están dándole la vuelta a una partida que parecía totalmente perdida por parte de ellos y el equipo de hidra aprieta y aprieta la estructura a la tier 2 en la zona de medio y lo quiere conseguir la oleada de creeps llega y no hay backdoor que valga van a ir por la tier 3 posiblemente o sea de barracas interesante lo que acaba de hacer es fortificación utilizada resiste resiste todavía la tier 3 en la zona de medio aprieta el equipo de hidra quiere defenderlo quiere defenderlo quiere defenderlo donde suelta robleis en la zona de top ojo con el trade ojo con el trade del ca de la tier 2 está cerca de la tier 3 todavía no tepea quiere esperar a que se comprometan un poco más pero es que si terminan el set de barracas van a regresar tepeando ha mandado solamente las copias y termina siendo una victoria para el equipo de hidra ayayay papá saludos para toda la gente de la transmisión muchas gracias por quedarse al barito bote mi comida cholo estaba en la olla ya fue ya por emocionar me peía a veces ay ya de aquí recojo esto pues bien amigos todo el show debe continuar eso es toda la vida el show debe continuar y hablando del show el equipo de hidra nos acaba de dar un buen espectáculo muy muy centrado totalmente lo que tiene que hacer yendo con una presión que no se esperaba una emboscada los agarró con totalmente a ver con las manos en la masa del equipo de big gaming con un courier y lo digo porque cada vez que me han encontrado con mi courier es como que ya estás pensando qué ítem le vas a dar tal vez me da otro ítem no sé y quieres cuidar al courier pero te descuidas tú o te cuidas tú y descuidas al courier que sería lo más razonable pero en ese momento a veces te traicionan los nervios y luego lo cogieron de retro al equipo de big gaming y ahora mismo el equipo de hidra tendría que planear el siguiente paso roshan no va a salir más que de todo más en 20 no en 2 minutos 34 va a salir recién el roshan y ahora mismo el equipo de big gaming tiene una oportunidad también es una ventana porque el equipo de hidra lógicamente si ha presionado va a querer continuar con la presión puedes puedes tratar de tradear muy bien en una defensa sólida con terror blade todavía vivo y vamos a ver si se presiona el equipo de hidra sube al high run pero no tenía visión sale por ahí speed breaker consigue la mechame trata de inmolarse contra el resto del equipo goshi que no va a impactar todavía con esa bica y bien sentida terror blade que quiere empezar a repartir y no consejos trata de lidiarlo y el equipo de hidra se da cuenta quiere retroceder y ahí está light no le quiere dejar ya no darla nuevamente el bulto es activado quieren irse con el darif se quieren ir se quieren ir en su cara y lo consigue el equipo completo como lidias contra esta escuadra dios mío que impotencia total lo que debe sentir el equipo de big gaming una pelea que prácticamente estaba ganada porque el equipo de hidra estaba retrocediendo un darif y eliminas todo tipo de iniciación la ventaja que tiene el equipo de hidra es que no hay roshan lógicamente pueden hacer este tipo de jugadas en otro tipo de situaciones con un roshan expuesto no creo que se arriesgarían a irse con un darif totalmente a la base y a ver saludos del ministerio de educación lanzamos para todos ustedes un lindo abrazo y saludo para todas estas familias tan bonitas que se juntan alrededor de la pantalla a ver dota 2 el eSport que ha unido corazones a lo largo de estos últimos años que ha cumplido ya su bueno hace un año ha cumplido 10 años no desde que se vienen celebrando los torneos internacionales en los cuales en esta última etapa pues ha tenido una cobertura oficial en español para las pantallas de 4 de eSport y hablando de 4 de eSport estaba presentando justamente el data pro circuit a través de ellos mismos en todas las plataformas disponibles míranos en facebook míranos en youtube coméntanos en twitter y también twitter digo coméntanos en twitch y también nos puedes ver en trovo y no te olvides de seguir en las redes sociales directamente compartir con nosotros cuál es tu experiencia siempre estamos atentos a aquellas palabras que nos hacen crecer pues bien mientras tanto esto el equipo pues ambas escuadras de hecho se están lidiando una batalla interesante se acaba de atrapar totalmente solo el abado tristeza total y este support lamentablemente tiene que pagar el hecho de tener que ser obligado o sea por su propio rol en realidad a tratar de despejar un poco las áreas oscuras del mapa pero no lo va a terminar consiguiendo de hecho el equipo de hydra sabe el posicionamiento del equipo de big gaming sobre todo encuentras a un abado que estaba tratando de ir a de guardiar la zona del triángulo de fano superior y es un kill fácil de hecho un gran kill por parte del equipo de hydra pero esto no no tiene que soltar el acelerador si quiere ganar esta victoria esta victoria si quiere ganar esta partida e ir a una ter un tercer y último encuentro tendría que no solo destrozar las tierras sino apoderarse del próximo rojan que dicho sea de paso sale en 48 segundos y aquí 4 de esporte da la hora 2 de la tarde ah bueno ustedes lo van a ver en el futuro no sé cuánto tiempo pero para mí son un poco más allá de las 2 de la tarde pues bien amigos no se mueve más la partida big gaming está en lo suyo está en su rollo quieren ir a la zona inferior del mapa presionar las líneas evitar que si es que vienen por la parte de top la parte inferior también se le junten oleada es un juego táctico muy importante que tendrían que tener muchas personas en la mente es si yo veo que la presión está concentrada en la zona de top pues bien alguien tiene que ir a presionar o por lo menos liberar la presión que tenemos en la zona inferior en la lateralmente opuesta diagonalmente opuesta es la palabra correcta porque si cuando te terminan presionando la una de las líneas la otra también está llegando al mismo tiempo eso puede ser puede llegar a ser 12 de barracas hay que tener mucho cuidado de ello muchos equipos se salvan justamente de que les terminen eliminando 12 de barracas por mantener la presión de la línea no tan no tan cercana a sus estructuras y hablando de presión el equipo de big gaming se ha cansado de ser aquellos que están en la retaguardia quieren tomar el toro por la sexta se viene con un smug totalmente ofensivo viene a heys a utilizar el bling quiere encontrar a alguien no lo encuentra bling si en problemas no chalo tardes qué pasó acá roshan ha salido sabe que tiene que pelearlo y el equipo de big gaming comiendo ansias pero no consigue nada amigos todavía no consigue nada está en pies está todavía con otro smug quiere intentarlo de nuevo quiere intentarlo de nuevo pero ojo el equipo de hidra no es ningún tonto él sabe van a colocar ahí el beng elemental un guar humano tiene las spider legs perfecto donde está el monkey king no está todavía en la zona de top interesante lo que presenta el equipo de hidra quiere subir al high run se acaba de revelar con la cara del guar encima también ya no tardes pero en contra de quien en contra de quien no encuentra el objetivo es a sonic wave es apareciendo bien el metal se acaba de pagar está la gema en el piso dar wave quiere matarlo si no se termina yendo tienen que alejarlo del monkey king no dejar un solo dream en problemas el sueño se le va a acabar y eso es solo para dejar carne amigos no hay buyback y el equipo de big gaming consigue una victoria por lo menos una victoria virtual de pasaste de lanza speed breaker fits game para él pero no hay daño no hay daño puede colocar el sander se termina cayendo aquí en el speed breaker va y va por parte del equipo llega a muka empieza con el dulce pter quiere colocar la sede de venganza guía a la escuadra de big gaming no quieren soltar esa oportunidad y aprieta con todo han conseguido una semi victoria porque te has llevado el hard carry y están en igualdad numérica amigos y así es como una partida se vuelve muy muy pareja estamos a 35 minutos del juego y pues no hay claro ganador de hecho pues tienen sus ventajas ambos tienen decadencias creo que la más importante en cuestión de carencias no es haber tiros un speed breaker que tiene una velocidad de movimiento increíble el problema es quien le sigue o sea ya perfecto tú te vas con un speed breaker haces echaros dardes que pasa muchísimo pero quien te secunda huy hablado de secundar acá a la cuera pen llega hay salta el insuel también encima el factor de braille revela el posicionamiento el gilzer te pone a ponerlo meter por los aires a la cuera pen sin embargo blizzy en problemas no es firestorm nuevamente pida malis gastando dos habilidades importantes dar wave ya no tienen reposicionado el equipo de hidra y lo sabe el equipo de bigaming quieren esperarlo no ceden a la trampita no quieren subir al high run porque no tienen detección en ese lado del mapa están totalmente seguros en su zona y ahora mismo pues vamos a ver amigos míos vamos a ver si es que consiguen llevarse este este importante trofeo a no me moleste violucco bueno en la zona de off laner en la zona de off laner en la zona de rojan se prepara la acción todavía lentamente para eso tratando de ir en contra de rojan rojan que puede terminar cayendo para el equipo de hidra pero eso lo sabe el equipo de bigaming muy echado tienen un centro igual no tiene detección no tiene detección el equipo de bigaming salta a bucos como perfecto para tratar de defender al rojan al rojan van a colocar el estrogo fey salta con chavos dardas el dulce de arena un buen momento en la zona y wey tratando de alejar a todo el mundo a fifth game para poder finalizar con la cuna pey cayó en la tropita pero le robó el ejército inmortal mi madre y van a comenzar con la batalla el torre en el sol se falta teary el terror break que quiere atacar quiere escaparse con el dark no puede el dark rift lo mataron al underdog la única esperanza de escaparse pero aquí está el que quiere pelear quiere pelear y no lo consigue al final casi un team boy y el equipo de bigaming consigue darle una vuelta esta partida que hermoso como defiende el equipo hidra sacando un encuentro bastante bueno pero el equipo de bigaming lo jugó de una manera totalmente superior un análisis bueno que hicieron y ojo en la línea de medio está presionada y aún queda mucho esta partida ventaja del ejército inmortal no le terminaron quitando la ventaja del ejército inmortal y mataron a la cuero pein de hecho a pesar de que se termina robando lo que es el ejército inmortal y no sé si se habrá robado la gana y char porque recuerden que es el segundo así que ya estamos hoy nos dicen por ahí que no hay nada en youtube que pasó el barito como que no a no la verdad estamos en el canal secundario de youtube pues papi puedes sacar las pantallas que dice 4 days por 2p entonces en youtube también tienes que sacar 4 x 2p claro pues pensado con la pensante 5 5 es achato piensa y en la zona inferior del mapa cuidado la tier 2 aprieta con todo el equipo de bigaming recuperando la presión que había sentido hasta el momento se acaban de quitar la espinita 38 minutos de juego vamos a ver qué tan brutal eso a ver amigos regresamos a la partida nada más ahí configuraciones que hacer pues bien fortificación por parte del equipo de hidra esto es curioso es curioso porque si ustedes ven el reloj están a punto de salir la oleada de creeps de ambas líneas entonces solamente era para conseguir tiempo extra han controlado el outpost de todos modos de la zona de todo el equipo de bigaming pero la oleada de creeps más que la oleada de creeps es el hecho de que la presión de bigaming solamente iba hasta ese punto si unos pensara que te puedes quedar después de la fortificación a tratar de tradear golpes cerca de la tier 2 con todos los seres de hidra vivos los respawn ya están los perdón los cooldown están listos están en cero los cooldown es un poco tedioso bigaming consigue la victoria siempre y cuando puedan enfocarse en objetivos principales primero ya te has dado cuenta que este underlord no sólo que tiene el de creepify aura sino también puedes darle factor de huida de escape vas a querer focus y arlo tienes que concentrarte en tratar de hacerlo sobrevivir de hecho incluso he visto que puedes bueno puedes darle tomo glimmer que ítems como mi glimmer que ítems como force staff pero aunque es un poquito tedioso porque si lo termina sacando del dar wave no sólo va a terminar llevando y ahora char of darkness cobelins web que no impacta se termina arrepintiendo había un sacerdarro por ahí sí justamente por eso consideran que tal vez haya un war en esta parte del mapa pero no tiene si tiene la gema aquí justamente la batón y no no ven fue casual por tuito tal vez para ver si es que alguien se acercaba curioso no porque no no había war y cómo es que se le ocurrió lanzar una flecha y bueno sí eso ya es del skill individual no de todos modos neutralizas toda acción del equipo de bigaming porque quieres asegurarte primero que no haya ningún war en esa parte del mapa le compras tiempo al equipo de hidra y hablando de tiempo que habrán conseguido en estos 10 minutos que han pasado desde la última batalla pues bien les comento monkey king tiene ya lo que es la butterfly tiene bueno la ya ofescada y que ya lo tenía rápidamente rápidamente under lord shivas ghar tienes también el ghost scepter y ese ruido fetos kunkka el agán incepter tiene la beca bella soul courier reducción de ataque reducción perdón de armadura y velocidad que inventa la fictiva acaba de utilizar la char of darkness siempre en contra de ese embank elemental son igual que lo destrozaron sin embargo se prende la acción quiere pelear monkey king nuevamente el darwin te quieres escapar y se va corriendo el equipo de hidra quiere prender él tira la piedra y esconde la mano porque no se queda pelear buena iniciación por parte del bain elemental y ahora que no tienes dar rift como defiendes papu como defiendes no hay fins grip no tienes ese torrent perdón ese ghost ship por parte del kunkka no tienes muy lanchado lo acabas de activar acabas de activar el muy lanchado creo no no ya activó el muy lanchado no hay cómo te pueda defender tienes pocos recursos y el equipo de bgaming ha utilizado lo que es la sony way también el nether strike lo tiene disponible char of darkness al en contra encima de ese underrador empieza con el rifle empezando con septer tienes el buco escoban empieza con el goles strike una pena problemas termina viéndose por poquito se escapa pero el que no se escapa el que no la cuenta es el speed breaker quiere escapar antoja antoja si te antoja no se te antoja dime que se te antoja para poder dártelo mientras tanto la zona de medio van a acabar con la vida de este support acabaron con el extrao monkey king desapareciendo la familia del equipo de bc gaming juntos todos como hermanos y ahora quién tiene que correr regreso de para tu base y esta partida mijo se va a alargar bastante ambos equipos tienen que demostrar sí o sí que están dispuestos y listos para quedarte en este tota pro cirque el lugar donde muchos equipos pelean sus cupos día a día es un sacrificio noble por parte de ellos y ahora sí un momentito mijo porque quita guía la vi que se va a alargar a mijos un momentito mijo me ha confundido no alberito jamás un momentito mijos que como se va a alargar la partida recibo ver que como un lapso de medio bueno ves a cochar una tuviesta vamos con esa fortificación en la zona inferior del mapa acecha el equipo de hidra voles es right nuevamente te quieres unir a la fiesta ven para acá jajaja da rift otra vez pero es que te juro que será molesto amigo mío será molesto te da la impotencia de que esa habilidad no se pueda cancelar por más que los tunnels pero es estrategia o sea es estrategia y si funciona hazlo tú olvídate de lo que te diga el resto no no vale nada lo que te el resto si te funciona utilízalo y abúzalo hasta que algún momento alguien se le ocurra una manera de poder contrarrestarlo o por lo menos ya no lo puedes hacer pero si tienes la oportunidad hazlo y lo consigue el equipo de hidra evita batallas que probablemente no pueda ganar fuerzas a que el equipo de big gaming retroceso bueno hacia adelante y los coges el retroceso mira 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 blizzy de nuevo nuevamente firestorm otra vez pitamalis shibasgar y para aquellos que no lo sepan en nuestra sección yotatsu no kotsu ahí está esa era la frase yotatsu no kotsu cuidao te lo cuento después wakus coman nuevamente atrapando acá ese es briei que utiliza la bkb wakus coman peleando fuera de wakus coman una habilidad importante utilizada y ahora mismo es el momento del equipo de big gaming esperando solamente un instante pitamalis quiere escaparse chalob dardes no funciona quiere corretear los neve destroy en contra del pobre de ese underlord prende la bkb también el este lo tuzer lo levanta por los aires godship que llega este chalob dardes nuevamente peleando es que son tres tanques de unas moles que aguantan buen castigo aprieta el equipo de big gaming quiere conseguirlo con todo amigos asfo nuevamente el torrent y un scepter y viene a la flecha sacerdano se lo comió completo pero el strong dispel por parte de la potencia lo van a levantar por los aires torrent estar prende la bkb aquí está roble y empieza con el raid que empezado ha caído el kuka no hay nadie para poder evitar que pueda colocar el fin de ese scepter ese scepter en un momento de la montaña cerca de la tier 3 aprieta el equipo de big gaming pero como defiende aquí hidra tiene que regresarse solamente han tumbado un set de barraqueas amigos 45 minutos de juego y esta partida está creo lejos de terminarse este domingo domingo en la explanada norte de paseo tablado junto con guirón de la unión no te olvides de recoger tu chocolate a mentira voy a hacer que la gente se vaya y después que digo no no van a decir no a mí me dijeron anda señores qué tal comenzamos tampoco en trovo pero busquen trovo también 4 de isport 2p somos el 2 el canal secundario todavía hay muchas partidas y no lo de ahí pues un nuevo ahora ya ves primera división de sudamérica hay ahorita entonces ahorita estamos acá en estamos abierto y el canal secundario claro ya ves alvarito tiene las fijas es porque el canal principal va a comenzar en pocos instantes lo que es el doctor por circo de sudamérica y por eso en el secundario estamos justamente con la partida de big y de big gaming en contra el equipo de hidra por la eu por lo conocen como eu sería europa del este europa del este justamente donde estamos presenciando este gran encuentro de dos equipos que se están midiendo mucho eso sí se están tomando ciertas diligencias para tratar de ir en contra uno del otro tratan de aprovechar espacios en blancos pero es que lo cubre muy bien ha llegado un momento en el que monkey king que nosotros diríamos bueno es que monkey king lo farmea mucho espero que rico pega y tiene una bada fly ahora mismo algo que tendría que contrarrestar con una meca de terroble perfecto tienes a tani para regresar a la vida pero es que por parte del equipo de hidra tienes una habilidad de control que atraviesa inmunidad mágica no es un dice y bol de inmunidad más que no se podría decir es con un stone que atraviesa una inmunidad mágica no es un dice y bol completo lo que tienes por parte del fin script el spirit breaker tienes el nether strike y hablando en el strike cuidado salta shadow dance encima también o cuidado encima el bain mental ha caído amigos este fin de no solván quieren alejar a alguien no puede termina cayendo quien al final a mirana se han caído dos del equipo de hidra gratuito y fácil para toda la familia y el equipo de big gaming quiere ir en contra quiere ir por este sede barraca definitivamente la zona de top o la parte de medio pero la línea de cribs está pujada a favor del equipo de hidra forzaron los buybacks podría ser una buena idea no digo que no pero mira dónde está la línea o sea mira dónde está lo lea de cribs en la parte de top no que sería lo que tú dirías no o tal vez en la zona de medio creo que es la que está más cercana pero ya con esos tres no creo que quieras defender lo lea de cribs pero pueden estar esperando algún índice vamos a repasar ya minuto 47 de este juego hermoso tenemos por parte de abadón se ha ido por una gana inceptor recordemos amigos y para todos aquellos que no sepan en tu sección yotatsunokotsu es aprendiendo no me acuerdo exactamente la traducción pero es aprendiendo que el borde time incrementa su duración y mientras el borde time está activo cualquier aliado que toma daño más de 525 mientras que estés en un rango de 1.600 vas a recibir un misco el automáticamente o sea cada vez que tomes 525 de daño o más te vas a dar te van a dar una carga de mis coil que te cura 315 la realidad del 500 te van a ser 200 de daño más o menos ahora sólo tiene cooldown en realidad así que cada vez que te recibas esa de esa cantidad de daño debería salir porque si cual cada vez si en itain en itain manely takes more time no me acuerdo como decir 525 damage y después me quedo porque ya con las wail y eso mi traducción se iría totalmente al piso pero en resumidas cuentas eso es lo que dice con agon inceptor tu borde time es para todos y ojo en la zona debajo acaba de llegar charlatarde nuevamente pero mira como dice y acaban de casi borrar del mapa la mirada sin embargo waco's coman nuevamente salta en la casa van a terminar acabando de hecho sí con la mirada y acaban de utilizar el waco's coman tiene que retirarse de ahí abadón de todos modos su habilidad baiteada muy bien por parte del equipo de bigaming y si no hay un momento indicado dime cuándo es porque es ahora el equipo tiene que ingresar está solamente la zona de low ground high ground tiene que defenderlo resiste el equipo de hidra se resiste no quiere dejarse perder esta segunda partida bigaming no puede llevarse estos dos a cero charlatardes ojo desde donde de la base ya tú sabes pop y en la carretera uy carreteras mojadas tierras heladas ese spirit breaker se va con iswell se va con y se fue con iswell y lo atropelló totalmente nightmare nuevamente no gossip gocepter para poder evitar cualquier daño físico llega el terror blade utilizando la mente sale empieza con el asedio aprieta y aprieta la fortificación utilizada resiste el equipo de hidra pero quien se lanza al frente a ver quien se lanza quien se anima con les es right quiere defenderlo también el torre pido malis buena cantidad de habilidades mágicas para poder evitar oleado de clips pero poco a poco esa estructura cae lentamente empieza a ceder los sueños del equipo de hidra se pueden ir ahora mismo de convertir esto en un posible 3 a 1 3 a 1 digo 2 a 1 si es que lograran sacar esta partida a favor de ellos pero la ventaja de la gun inceptor le da sólida sólida se podría decir convicción al equipo de big gaming de poder entrar a ese high ground aunque de momento lo dejan por lo bueno que tan ideal es eso i don't know my friend los caminos de la vida nunca son lo que uno quiere lo que consideraría tal vez yo sí es que una vez acabado este hizo de inmortal te puedas esperar incluso hasta el siguiente ojo que terror blade tiene la terror wave se ha comido lo que es la gun inceptor que viene junto con el roja lógicamente no tienes el char tiene solamente la gun inceptor el ya recuerde te da una nueva habilidad ganas otra habilidad la parte de las que ya tienes que es el de monseo con el cual te cuesta el 20 por ciento de la vida actual del terror blade pero te da 50 de movilidad de movimientos 50 de ataque speed por ciencia por 7 segundos perdón y te da 100 por ciento de bonus cuando eres melee a uch que asco 100 por ciento de bonos ya pegas como si tuvieras una runa de dual damage uy amigos y en otras noticias en nuestra sección infórmate les comentamos que el equipo de tundra gana en un van a contra la escuadra de enigma definitivamente una batalla muy esperada en otras noticias el equipo de spirit vuelve a romper en contra de en este caso el equipo de team empire en las horas de la madrugada con una formación bastante peculiar pero bonita de analizar y regresamos a la partida después de estos comerciales estamos ahora sí nuevamente en big gaming contra el equipo de hidra una escuadra que ha mostrado de qué está hecho hasta ahora ambos de hecho a pesar de que la ventaja de 25k de network que poco a poco empieza a notarse más por los ítems que están llegando es el equipo de hidra quien todavía mantiene la sólida defensa en el high ground un momento en el cual parecía hidra revertía la situación pero es que no no lo consigue han forzado habilidades como ese wukens coman creo que es lo más importante para defender el high ground y si lo termina veinteando de esa manera una siguiente ocasión lo van a terminar haciendo uy una pausa respectiva porque será que el amor es prohibidos nos pegan fuerte cuando te lastiman no cuando se terminan ahí está mirana se ha desconectado dice que tiene lag yo creo que es el tiempo también querrán ir al baño también no si o no alvarito tú qué opinas sí o sí hay que ir al baño de vez en cuando hay que ir al baño de vez en cuando bueno miran se termina retirando y esto nos da apertura a mostrar qué ítems tiene cada héroe a ver repasemos rápidamente no comenzamos por abdon se quedó con el gan y scepter a derlens nada más bueno está trabajando en una bladimir's offering ah interesante qué tenemos por grimstroke a ver lotus orb force staff quiere trabajar en una ethereal blade que le conviene tiene ya el agán en scepter oh y eso es interesante tienes el dar protei cuidado con las copias que le puedas terminar sacando al monkey king creo yo que sería bonito o incluso al underlord por el aura recuerden que todas las copias conllevan las auras de los originales ahora queen of pain que tiene en su haber wow mi madre cines a los vays cae en sangre tienes al orquido malevolence a soul curious bkb y una botella una botella de unas power threats por si acaso ahí no va a convertir posiblemente si el orquido malevolence en su bloodthorn y último bueno perdón speedbreaker tienes el gan inceptor shadow blade bkb va a trabajar en un nullifiers claro nullifiers para poder evitar que te escapes no con este ghost scepter sobre todo y último perdón es importante bueno terror blade que su haber tiene una runa de tu vuelta más amigos bkb abajo mantel style silver age es satanic eye of scuddy mkb también guardado y a ti tiene de todo es que está armado que más le sacas a él otra vida no no puedes comprar otra vida tiene el ninja gear no como ítem neutral y por parte del equipo pues que con menos network de hecho que es la escuadra de ida tenemos a bengar mental que está justamente la parte de top con pues un proyecto de agán inceptor recuerden amigos que con el agán inceptor el fin script su cooldown se reduce en 45 segundos o sea se produce por 45 o si se reduce en 45 segundos el fin de cree ahora dos ilusiones que no la puedes controlar pero se mantienen casteando todavía el fin script de todos modos las las copias tienen 700 de daño y desaparecen cuando el fin script es interrumpido no ahora el que más el monkey king el hardcore del equipo refresher or imponito lo que estoy viendo refresher or tiene también el milordner butterfly pero es que te lo cuento después porque acaban de lanzarse con todo cuidado vuelo el shadow nuevamente bkb encendida quiere escapar nether strike nether strike no tiene visión wikos coman quiere pelear 5th game encima del speed breaker es usado para el amigo no el offlane era caído pero bkb todavía se repone no quiere decir no quiere ceder su paso el equipo de hydra haciendo un gran juego dentro de lo que es el high ground no pueden entrar a esa manera speed breaker no se puede lanzar solamente por verlo solo es que es lógico no está solo este en underlord y que pasó acá y como se te pió tan rápido a no tienes el dar whiff no tienes todavía el agán incepter recuerden amigos que con el agán incepter tienes una un fin skate o sea una puertita por la que te puedes escapar y eso es bastante útil en las partidas largas sobre todo donde necesitas buen posicionamiento es más la puerta del agán incepter la puedes colocar en donde se dé la gana tiene un rango de hecho de 4000 unidades o sea tienes 4000 mil unidades de rango para poder colocar ese portal y ese portal te va a permitir hacer una buena emboscada he visto partidas hermanos míos que yo te lo juro no sé cómo lo hacen pero se tienen unas ideas tan bonitas que cuando tú las quieres ejecutar lógicamente no te van a salir porque ellos son team y tú vas y te encuentras a cuatro más que tal vez alguno ni quiera jugar y otros que no respetan roles no continuamos nunca por parte de él también refresher o tienes el agán incepter tienes los facebook a sound curia satanic wow satanic y eso que nunca no es un héroe que tenga un right click una velocidad de ataque tan alta y la bkb no prisma o tienes el spell spring para la reducción de cooldown esto es muy bonito y ya le acaba de llegar el agarín char si me hacía raro que no tuviera el tidal wave ahora sí el combo completo por parte de cunca tenemos un último programa es importante mirana que se ha ido por el ae on this y tiene la gema lotus sword también y ulceter para poder concretar su combo y va a trabajar en otro ae on this no creo que estará juntando oro no para un arcane boots posiblemente guardians no veo ítems de regeneración por parte del equipo de de hidra si no veo ítems de regeneración no es que el equipo de bg me lo tenga pero por lo menos una vladir mis offering que es lo que está trabajando este abadón podría ser la solución y ahora mismo amigos en la zona de top se viene el equipo de bg me involucrado nuevamente echar a dar despido malis que termina frenando en seco las intenciones que tal molestia y qué buen conter para este spirit raker ya basta que los veas colocas el pido malis y a dónde se van a acercar ya sabes por dónde vienen no vas a poder evitarlo tendrías que utilizar la bkb muy anticipada 56 minutos de juego una bkb y está muy gastada de hecho mire spirit breaker aquí está el karma papu seis segundos nada más no son suficientes y vamos a ver si puedo poner el micrófono un poquito más acá porque me duele la espalda ahí estamos a que rico ya espiríbenos ya no darles qué pasó saltando en contra de monkey key nuevamente pido malis ya utilizaron estabilidad aunque su cuidado no es tan alto para esas alturas a ocho segundos más y lo vuelve a utilizar no tienes una una reducción de cooldown pero va a trabajar en un refresher o doble pidos malis creo que más que todo por la doble bkb son 12 segundos amigos doble shivas guard tiene de todos modos el doble darwif útil útil o no se acaban de encontrar de hecho se activa la de ondis dentro del buco es como no quiere pelear abadón en problemas de colocar el gliss buena terror blade tiene que escapar pero el abadón no lo deja salir déjalo salir por lo que más quieras cómo funciona como dura aquí el borotán y ha muerto lamentablemente el abadón dejando la gabe del piso no útil no apto para cardíacos esta partida definitivamente amigos minuto 57 del juego roshan que roshan es esto el barito ya perdí la cuenta roshan número 4 3 a ver qué tiene roshan por si acaso roshan número 4 el número de la suerte el día de hoy te irá muy bien con este número trata de comprar las cosas de cuatro en cuatro si ves un gatito que tiene cuatro patas adóptalo te va a servir ahuyenta las ratas si ves un perro adóptalo también te va a servir ahuyenta a ladrones así que todo vales todo ganancia con el número 4 bien ahora mismo en la cueva de roshan un roshancito que ya te tiene el agarín el agarín scepter tienes el acto de inmortal bueno el agarín bliss y no se le diría no porque es consumible tienes un refresher char ojo refresher char esto podría ser un triple barco para el cunca podría ser un triple terro un triple metamorfosis ya tiene también el refresher char aquí el terror blade pero de dónde más hijo mío van a sacar ítems que son esperando para partírsela como dios manda no sé es que la decisión hay decisiones en la vida fuertes que no siempre las puedes tomar de manera sencilla cuidado se durmió el equipo de dios o se durmió el equipo de hidra el sony way desaparecieron el único mecanismo de escape y es momento de poder ingresar le van a colocar el fin y también el wukenskoman quiere pelearlo molestroy destrozaron aquí el speed breaker pero todavía no acaba la batalla están dentro del wukenskoman y ahora cómo te veas cómo te vas cómo te reviertes nightmare encima del abadón tiene que pagarse ese speed breaker se paga aquí el el on terror y ahora mismo me pongo de pie señores porque esta partida debe ser que quema refresherar refresherar utilizado doble wukenskoman salta el speed breaker esa big gaming que folla pido malis tiene que escapar tiene que correr wukenskoman nuevamente no se le esperaba ahí está el terror blade utiliza refresherar refresherar si no si lo termina utilizando doble metamorfosis se va a terminar retirando el equipo de big gaming y no se compromete más allá han muerto los dos offlaner va y va por parte de los dos offlaner y eso amigos míos aún tiene para rato nos vamos a ir al minuto 70 te apuesto al barito y eso fácil y nos vamos a las dos horitas yo creo que sí así que ya ve preparando y hoy día no llegó a mi casa estos dos equipos no quieren acabar la partida definitivamente más que claro no está mejor dicho más claro luego no se puede decir en realidad ambos equipos están tratando de aprovechar ventaja pero es que cuando ven que hay igualdad de condiciones venta muy bien o no acaban de controlar los all-by nuevamente boneless strike tratando de conectar el sol-by conecta encima al terror al tank al kunka mid laner no colocó sus habilidades no hay buyback si no hay buyback por parte de él esto sería catástrofe buyback por parte del kunka quieren defenderlo de todo modo roshan en la casa aprieta con todo llega el sacred arrow no impacta en nadie boneless strike no puede colocarlo wukenskoman tampoco no tiene todavía estabilidad no pueden pelear dentro de la cueva de roshan y el equipo de bigaming tienes todavía en el terror blake el sander aunque no tienes la metamorfosis ni tampoco la way of terror o la terror web como la dirían algunos que creo que se llama terror web en realidad si terror web o la ola de terror o el terror el ojallor ya estoy inventando palabras hidra con un smoke gun quiere darle la vuelta a la situación lo podría conseguir ok le ha mandado una copia notablemente es la copia no hoy se comió el vey le golpea la copia no me cabe dentro de la cueva de roshan salta contra de wukenskoman nuevamente quieren escapar de wukenskoman y lo tiene claro tiene que pelear por el fit grip lo detienen en seco donde este lavado no encuentro la manera de poder colocarle el fit grip y eso es solo para él sin embargo logran irse del wukenskoman cuidado con agua ese grip stroke sin embargo la cuida peña en problemas es solo por el mid laner buyback por parte de él y es que los dos mid laner han hecho buyback pero aquel que la descuenta es el equipo de hidra quiere llevarse esta partida alargar un segundo encuentro quiere pelear la cueva de roshan no hay abaddon que tanto puede aportar este héroe i don't know my friend pero el equipo de big gaming está a punto de aportar este roshan se le va la casita se le ve el tren y viene aquí hablando de tren arrollando como un cambio en completo el speedy waker le colocaron el lilly fire blizzet ha terminado cayendo y ahora mismo se impone terror play quiere pelear quiere pelear le colocaron el se agredaron encima también el source otra vez no va a desliz way no puede impactar en nadie tiene el sonder todavía no tiene mana lo van a terminar arrojando con la tie wave sin embargo el ball les estrua y lo ofendaron en seco invisibilidad y el sonder pero por qué con tu amigo no entiendo qué hiciste amigo mío terror play vas a pagar caro se llama karma y viene a cobrar tu vida buyback por parte de terror play buyback por parte de grimsoe todavía quiere pelearlo con scottman no tienes otra vez esta habilidad mientras tanto lo van a terminar gaseando uy no lotus sword también lo durmieron boneless stride regenera toda la vida continúa con la agresión y ahí está el sorbide acaba de regresar terror play el uno contra uno quiere pelearlo quiere resistirlo es uno contra uno más bien parece una masacre terror play no sé de dónde saca frente y es preciso acaba con la vida del waco skydome tiene que pagarse regresar a la acción y ahora mismo el dayback nuevamente si kunkka muere no hay buyback si kunkka muere no hay buyback dayback por parte de él y mientras ten problemas van a tratar de neutralizar en el sonder el camión no arrolla y eso es todo han acabado con la vida de la mirada y amigo mío eso parece que se va por ese rochán y déjame que tome aire me duele el corazón me duele el corazón y más le duele al equipo de hydra definitivamente haber perdido amigos esa batalla tan importante y Y ahora es el equipo, sí, que se lanza directamente a la Sierra 3. ¡Aprieta! ¡Y aprieta la runa de Dual Damage, tío Gabe! ¡Pero qué maldad tienes en el corazón! Utilizando la fortificación, resiste. Resiste todavía, quiere hacer lo posible. El equipo de Hydra, TP defensivo, no TP ofensivo totalmente. Acaba de regresar a la vida aquí. Tanto es Spirit Breaker, quieren ir por la Sierra 4. Wilkins Command, defendiendo como sea, con uñas y dientes. Este es mi Hyrule, no puedes vencer a mis Sierra 4. No, delante mío, el Wilkins Command, le importa un Pepiro. El Terrorblade, todavía metiéndose contra todos. Le colocaron al Lotus Store, también encima. Lo van a terminar durmiendo. Llega aquí el Shadow Strike, nuevamente en contra del Underlord. El Heys encima, la BKB prendida. Está el break y no es suficiente. Malo de comer con la vida de este Underlord. No hay buyback y eso, parece que se ha acabado el barito. ¡Se acabó! ¡Es un GG! Y lo canta el equipo de B Gaming. 63 minutos de juego, casi te gano. Casi, casi. Eso. Ay, madre mía, sí que me despeiné. Es que la partida estuvo muy interesante. De hecho, de inicio a fin, dos equipos que no querían dar su vez a otro ser. Pero lamentablemente el equipo de B Gaming, pues, consigue una buena victoria. Y esto ha sido el show de Q-Tipo, donde te mostramos las mejores partidas a lo largo de la semana. Bueno, en realidad no he grabado esta partida en vivo, pero no me esperaba que fuera tan bonita de ver. De hecho, tomaron sus precauciones los dos equipos. Trataban de forzarse a ver quién se día primero, pero es que no, no lo iban a hacer. Era el tú contra tú, buyback con buyback. Y al final termina predominando B Gaming. Más que todo por, justamente, el regreso de Terrorblade y el hecho de que Monkey King no es bueno contra las copias. No le pegaba al original y mientras Terrorblade empezaba a darle, pero como si no hubiera un mañana, pa, 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 hasta que termine acabando con la vida de Hard Carry. Y el resto del equipo, pues, ya no hay nadie que le haga frente. Entonces, amigos, una bonita victoria por parte de B Gaming. Espero les haya gustado esta narración, que me hayan acompañado en esta bonita partida. Y pues, nada, Alberito, ¿qué tenemos para más tarde? Pues bien, amigos, no se despeguen de estas pantallas. Bueno, en realidad, en el canal principal de 4D van a estar jugando lo que es la Dota Pro Circuit de Sudamérica. Recuerden que ya quedan pocas fechas. Y pues, ahora mismo, amigos, un gusto haber estado andando con ustedes el día de hoy. Y pues, primero, ha estado mi compa Patrick, también para todos ustedes. Le mando un gran saludo, un gran saludo. Espero que les haya gustado. No se olviden, amigos, de votar por mí, en Railbury. Estoy ahí nominado. Muchas gracias, Rivalry, por considerar mi chamba. Alberito lo dije, mi Cherry, lo siento. Y pues, amigos, ya tú sabes, Cuties Company en la casa, in the house, 4D Aceboard. He encargado de lo que es la transmisión oficial en español de este Dota Pro Circuit de EEU y también de otras regiones. Así que para que no te lo pierdas, no te despegas de nuestras redes sociales. Síguenos también y dale la campanita para que la bendita alarmita te admise cada vez que nosotros subimos un stream. Así que cuídate y nos vemos. Si no te cae tu madre.